Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otra edición de InfoGob. ¿Cómo anda gente linda de Tío Pugio? ¿Cómo están? Bueno, esperemos que con este clima que está yendo y viniendo, nos permite en alguna oportunidad estar en exteriores y compartir desde allí toda la información y imágenes para ustedes en algún lugar lindo, esos tan hermosos que tenemos en esta hermosa localidad de Tío Pugio. Vale la redundancia, vale la pena redundar porque está cada día más linda, más pujante, más creciente. Y así también novedades importantes que tenemos para compartir en esta edición de InfoGob. Adelantos a continuación. Ya regresamos. InfoGob.com 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 Vamos metiéndonos de signo en la información que tiene que ver con Tío Pugio. Muchas novedades las decimos en estos días pasados. Una de las novedades fue la visita de gente de la Universidad Nacional de Villa María, docentes en este caso como Nahum Mirad, quien estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Tío Pugio. Ya nos va a contar más adelante uno de los profesores de la Universidad Nacional de Tío Pugio.com Allí estuvimos con la cámara, con esta cámara de InfoGob.com, con Virginia Sánchez, quien estuvo comandando imágenes y también con algunas palabras de algunos protagonistas. La Universidad Nacional de Tío Pugio.com 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 Bueno, mis compañeros acá les van a explicar un poco lo que estamos haciendo, como bueno, en la primera vez ellos les van a explicar. Hola, yo soy Nahuel, como ya conté, acá es la primera vez que nuestra cooperativa participa en este tipo de eventos y estamos en la primera instancia. Mira la primera instancia. Y estamos en la primera instancia. Y estamos en la contemporánea. y todas las cosas relacionadas con eso. Bueno, muchas gracias por todo, por la oportunidad de estar acá y un saludo enorme a todos los que nos están viendo. Seguimos con más información dentro de lo que ha acontecido en Tío Pugio en estos dos días pasados. Dentro de la información, bueno, muchas cosas para contarles. Entre otras, se celebró el Día del Maestro y del Profesor. Se llevó a cabo los festejos y celebraciones en distintos lugares. Por ejemplo, la gente del Instituto José Hernández estuvo presente en el Salón del Club de Política y Gózen. Ayer rindiendo un homenaje a los profesores mediante los alumnos que hicieron también una parodia de cada profe. Estuvo espectacular. Tenemos imágenes a continuación con las palabras del director también, Fabián Giannone. Le mandamos un saludo a toda la gente de José Hernández, que así celebraba el Día del Profesor, el Día del Maestro también, por adelantado, en el Salón del Club de Política y Gózen. Una profesión que marca y marcará tu vida y la de los niños y jóvenes que pasarán por las aulas. Cargada de vocación, de pasión. Un trabajo distinto en el cual la imaginación, el saber y el respeto no tienen límites ni fronteras. Comenzamos este humilde homenaje y hacemos extensión de las felicitaciones a todas aquellas personas que eligieron esta noble lágrima. El Día del Maestro es muy significativo. En él recordamos a Domingo Faustín Sarnier y los docentes, porque mientras haya un maestro, jóvenes y una escuela, la promesa de un futuro mejor será posible un poquito más. Aprendió a leer a los cuatro años. Con apenas 15 años, ya tenía la vocación por el saber docente, enseñando en algunos casos a alumnos más grandes que él. Su carácter poco asociable lo llevó a preferir la compañía de los niños antes de que las personas. Autoridad alta, hombre de saber inacabable, con ideas políticas y pedagógicas claras y un espíritu activo. Creía a un gran ser de educación y de esta manera se comprometió a dar las últimas consecuencias en pos de sus objetivos. Antonio de Estudos Juntos, el himma maestro Domingo Faustín Sarnier. La lucha, 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 el sueño y el muerto, la patrita comenzando en su casa. ¡Aplausos! 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 al señor director Fabián Giannone, quien cumple 30 años en la docencia. A la profesora Nancy Esperoni, con 25 años en la escuela. A la profesora Mónica Nazarini, que lleva 29 años de docencia. Y finalmente, a la profesora Miriam Petrano y Viviana Ligieri, que la tienen 33 y 32 años de docencia. A la profesora Mónica. Invitamos al señor director a decir unas palabras. Ser maestro o profesor, se habrán dado cuenta, no es tan fácil. Un profesor se hace, se fabrica, se construye, se constituye. Nadie nace profesor y quizás nadie llegue a hacerlo plenamente. Es mucho lo que hay que transitar para ser profesor. Enseñar es un arte. Existe un trabajo permanente de apropiación de las gerencias, una consulta incesante de archivos y memorias y una posición que se resume en un no ceder. No ceder en la enseñanza. Es común escuchar que las profesiones se abrazan. Abrazar una profesión exige estar dispuesto a no ceder, a perseverar, a continuar. Un profesor es alguien que tiene algo para enseñar, pero además lo enseña, tiene que enseñarlo. No puede no enseñarlo porque hace de la enseñanza su oficio. Hoy recordamos y le rendimos homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, que con sus ideas y política marcó un periodo importantísimo para la educación argentina. Él es la imagen del maestro argentino. En este mes se conmemora otro grande también en la educación, al especial de la secundaria, a José Manuel de Trata. En su persona quedan representados todos los profesores que con profunda vocación contribuyen a la educación de las nuevas generaciones. Hoy la educación se ha convertido en un desafío, en una empresa que exige mayor compromiso. Tener la capacidad de comprender y lograr ejercer lo que esta compleja tarea implica es un don que solo los elegidos poseen. Escabroso es el camino de quien se atreve a la formación de estas nuevas generaciones en un escenario tecnológico. Pero, como águilas guerreras, vuelan alto en el cielo, derrotan la ignorancia, consagran su tiempo devolviendo los muros y las barreras del atraso y construyen para el futuro. Con el saber de su mente van marcando este camino con sus sueños y con sus ideales. Feliz día del maestro y del profesor. Muchas gracias. 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 Te ves 30 pruebas. Tres pruebas. Que llame la policía, que llame la FED, porque nos vamos a partir que nos sigue así y que se queja, que llame la policía, que llame mi チャ зарosos de los Lenad kompletos. A principios de mes, ella ya programó tres pruebas. Cuidado con los signos. Cumplí tu sueño día a día siendo una gran profe. Adelante, Baudí. Porque dice que nosotros los argentinos vamos a bailar, de hablar, de mover la cadera. Ahora traemos un movimiento grosero que dice así. Ay, se melea, 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 se melea. Se melea, se melea la cadera, se melea, se melea, se melea, se melea, se melea, se melea, se melea. Se melea, 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 se mele ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, estamos buscando la primera de las pausas en InfoCop. Recordamos, se vienen grandes festejos ya en estos días. Estamos próximos a celebrar los 60 años de esta cooperativa de servicios públicos, vivienda y crédito de Tío Pugio. 60 años con un fiestón impresionante, hablando en cordobés, un fiestón. Con la presencia de Valeria Lynch, con la presencia del Popo Giaveno, figuras estelares de nivel internacional en Tío Pugio. Con una cena show, con un valor realmente muy accesible para lo que es el nivel que va a tener la cena. Además, están a la venta las tarjetas todavía. Pueden llegarse al centro comercial, adquiera las últimas tarjetas. Disfruten la noche especial porque habrá 60 premios. Atención, los socios, ustedes que son socios de esta cooperativa tan pero tan pujante, creciente y linda, van a tener la posibilidad de llevarse uno de estos 60 premios, entre otros, tablets, LCDs, bueno, montones de premiazos que tiene la gente de la cooperativa de servicios públicos, vivienda y crédito de Tío Pugio. Adquirir la tarjeta, a no perdérselo entonces, vamos a la pausa, ya regresamos. La Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pugio Limitada inauguró el servicio de internet en las instalaciones de 11 escuelas primarias rurales. En el día de hoy estamos contentos, estamos felices de poder haber instalado internet rural a los 11 establecimientos educativos que conforman una jurisdicción de alrededor de 30 kilómetros alrededor. El servicio beneficiará a los alumnos y docentes de las escuelas Fray Benancio Taborda, Fray Reginaldo Delgado, Fray Justo Santa María de Oro, Rosario Valentina Navarro, 20 de junio, John Kennedy, Libertada, Ricardo Rojas, Mariano Moreno, Constancio Sevi Gil, Tomás Godoy Cruz, y también a los jóvenes que asisten al anexo Yucat del IPEM número 172, José Hernández. Yo como intendente de Tío Pugio aplaudo, aplaudo estos proyectos y estas concreciones porque no solo es proyectar sino concretarlo. Esta obra que demandó una importante inversión permite garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a internet para los niños y jóvenes de la zona rural, ofreciéndoles una herramienta fundamental para la educación actual. Estamos contentos de ahora tener internet en la escuela, para investigar. A mí me encanta porque voy a poder tener internet y creo que no va a poder usar mucho con los computadores, no sé, creo, no va a cumplirme. Gracias a la cooperativa, porque esto que es un dispositivo tecnológico abre un mundo cultural y social nuevo para cientos de chicos de todas estas escuelas. Muchas gracias. Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pugio Limitada. Vivimos el cooperativismo. Última oportunidad para adquirir tu entrada y festejar los 60 años de la cooperativa de servicios públicos, vivienda y crédito de Tío Pugio Limitada. No te quedes sin tu lugar para disfrutar del espectacular show de Valeria Lynch y el Popo Llaveno. Adquirí tu entrada en el Centro de Desarrollo Comercial. Bueno, continuando con la información, en Tío Pugio hubo muchas novedades. Entre otras, la primera de las charlas que organiza esta cooperativa de servicios públicos, vivienda y crédito de Tío Pugio, charlas que van a tener un nivel importantísimo. La primera de ellas fue a cargo de la exenciada Analia Gavión. Se llegó desde Buenos Aires. Ella es miembro del FASE, de esta Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, que también nuclea a la cooperativa de Tío Pugio. Y la charla fue sobre equidad, igualdad de género, sobre la participación y el rol de la mujer tan importante, tan importante en todas las instituciones, a todos los niveles y en todos los órdenes. Sobre esto charlamos en la previa a lo que fue la charla para la gente de Tío Pugio, con Analia Gavión. Esto es lo que nos contaba y pueden sacar provecho y escuchenla, realmente vale la pena, los consejos, principalmente para las mujeres y para los hombres también que tienen Analia acerca de este tema de equidad, de igualdad de género. La ingeniera, acá presente, cuando va a su trabajo, cumple con todo lo que es su trabajo, pero la lista de todo lo que ella ya organizó, planificó en su casa, también cae sobre ella, ¿no? Bueno, y a veces lo que estamos viendo en lo que los nuevos, las nuevas parejas, es como que es más repartido, es más equilibrada la tarea. Entonces, bueno, hoy lavas los platos vos, llevas a los chicos a la escuela vos, después me encargo yo. O sea, viene como más... Pero, digo, las nuevas, las nuevas, las que recién, la hora, las nuevas generaciones. Pero todavía hay mucho de esto que te estoy diciendo, de que la famosa economía del cuidado, que es la que de alguna manera mueve y ayuda a que el capitalismo se siga reproduciendo, ¿eh? ¿Por qué? O sea, porque es el sostén para la economía de mercado. Esa tarea es un trabajo que sostienen las mujeres en sus espaldas y es un trabajo invisible ante la sociedad y que no está en las cuentas nacionales. No forma parte del Producto Bruto Interno. Y además, pero, bueno, suponiendo que se logre quebrar esa estigmatización y se logra acercar la mujer adentro de la cooperativa. Sí. ¿Sigue habiendo inequidad en el trato? Sigue habiendo inequidad en el trato. Claro, ¿por qué? Porque estas cosas son sutiles. A veces, digo, no es que el varón diga, no, yo quiero... Pero es el mandato... Está incorporado quizá en el estereotipo del hombre. Exacto, está incorporado en el estereotipo del hombre. Fíjate, qué sé yo, que a veces, bueno, a las mujeres se les da las tareas de, bueno, organizen los eventos, ese tipo de cosas, porque ustedes tienen como más... Creatividad, parte de arte. Creatividad, son como más ordenadas, más responsables para todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotros nos vamos a encargar de, bueno, tenemos que tomar la decisión si vamos a comprar un nuevo motor o una nueva maquinaria para generar, no sé, determinado emprendimiento en la cooperativa. Ellos mismos también consideran que los aspectos más técnicos son más duros y que ahí la racionalidad del hombre tiene que estar en el centro. Y que la mujer se aburre o que la mujer no está para esas cosas, no está preparada para esas cosas. Entonces, que la mujer haga lo social. Sí, lo social, que se encargue incluso de la organización de los eventos o de la parte cultural. Yo me río porque he tenido presidentes que han venido a decirme, che, armame una comisión de género o algo. Yo digo, no sé qué tal. O la parte de la formación. Bueno, o la parte de la formación. Claro, por ejemplo, hay ciertos puestos que están como feminizados, digo, tanto sea en el trabajo, en la vida real, como en las cooperativas. Digo, las maestras, las enfermeras, todo lo que es la extensión del cuidado del hogar, las mujeres siguen tomando esas tareas. Hay más maestras que maestros en general, ¿no? Y así como hay profesiones que están feminizadas. Y también hay otras profesiones que están masculinizadas. Y cuando mujeres quieren ocupar esos espacios, los ocupan, porque por suerte las mujeres han avanzado, pero aún les es dificultoso avanzar en esos espacios. O sea, una vez que el hombre... Siempre se identifica... Porque el hombre tiene miedo a perder su espacio. Una vez que el hombre pierde el miedo y acepta que la mujer puede ser fantástica, porque le agrega un plus, otra mirada, y entonces ahí es como que la acepta y trabaja bien. Pero esa, antes de poder aceptarla, hay un miedo, hay un temor. Yo digo, ahí en FASE empezamos a trabajar el tema de género. Este año, FASE Córdoba empezó a trabajar el tema de género. Pero costó... FASE tiene 75 años. Recién ahora, FASE está empezando a trabajar el tema de género. En el Consejo de Administración de FASE no hay ninguna mujer. ¿Y cuánto costará trasladarlo a las cooperativas? Y a las cooperativas. Estamos encontrando unas cooperativistas maravillosas. Yo digo, porque realmente hay algunas presidentas, algunas gerentas. Y están enganchadísimas, enchufadísimas con esto que le venimos a proponer. De que, bueno, no importa si no tenemos leyes de cupo o no. Pero nosotros podemos hacer desde las cooperativas, podemos generar políticas activas muy sencillitas para empezar a transformar las relaciones de género. O sea, sin hacer demasiado... Tener una actitud, como decir, confrontativa, ¿no? Ir en forma muy tranquila, ir demostrando con acciones y con propuestas muy concretas que se pueden... Prácticas que se pueden cambiar. Por ejemplo, para las cooperativas de servicios públicos. Una primera medida, yo necesito aumentar la membresía con mujeres, que sea una membresía más equilibrada. Entonces voy a tener que hacer una política muy activa de que informarle al asociado que venga a inscribirse al momento, que si quiero la luz o quiero tal servicio, decirle, ¿vos sabés qué? ¿También podés asociarte vos? ¿O que sería interesantísimo que si vos te inscribís para la luz que tu mujer o tu compañera... Claro, claro. Es decir, entonces, explicarles por qué. Explicarles por sí, porque la verdad que queremos que tanto hombres como mujeres participen. Necesitamos de los hombres y mujeres en las cooperativas. Hay una forma de empezar a equilibrar. Hay una forma de empezar a equilibrar. Desde las bases, porque para de allí más dar la participación correspondiente en consejos y demás. Después hay muchas acciones que pueden ser capacitaciones a la comunidad, como esto que hoy vamos a hacer acá. Este es un ejemplo muy interesante que hace Tío Pugio. Toma el guante y dice, bueno, vamos a hacer una charla de comunidad. Vendrán 10, vendrán 20. Hombres y mujeres, esa es otra estrategia. Vamos a hablarles a los dos. Porque no queremos solamente empoderar a las mujeres para que las mujeres ocupen los espacios. También tenemos que hablar con los hombres para que los hombres comprendan esta situación, abran sus cabezas y también colaboren para que se sumen las mujeres. Entonces hay que hacer un trabajo colectivo. Por eso a hombres y mujeres hay que hablarles de que hay que deconstruir un patrón cultural que es el patriarcado, que es muy antiguo, que viene desde 14.000, o sea, viene desde el Neolítico para acá. Iba a decir justamente, tiene que ver con ese tema del patriarcado y matriarcado. Está muy identificada la mujer con esa actitud de madre sobre acciones maternales, como el cuidado, lo decías vos en ejemplos claros de trabajo, cuidado de enfermos, en trabajo de servicios sociales, en la parte artística por su creatividad. Claro, claro. Entonces la mujer tiene ese espacio y el espacio es el ámbito doméstico, es el espacio y cuando sale al mercado siempre tiene tareas que se consideran complementarias a la del varón, que es el proveedor. Si bien esto está cambiando ahora, porque vos tenés muchas mujeres que son muy capacitadas, profesionales, o sea, las estadísticas muestran que cada vez tenés más médicas, que cada vez hay más ingenieras, más, o sea, el nivel de educación es mucho más alto, tenés muchos más profesionales que antes. Pero una vez que las tenés preparadas, cuando se insertan en el mercado de trabajo, después les cuesta ser reconocidas, es decir, que por igual trabajo tengan una igual remuneración, es decir, y también les cuesta ascender. Yo no digo que no hay mujeres que asciendan, hay mujeres que están en el espacio de poder, pero les cuesta. Hay un fenómeno que se llama el techo de cristal o el piso pegajoso. El techo de cristal significa que las organizaciones, las multinacionales, las transnacionales, las cooperativas, la chiquita toda, tienen como decir, en la base podemos ser muchas mujeres, podemos haber mujeres y hombres, pero a medida que vamos ascendiendo, los puestos de decisión cada vez se va achicando el espacio, tenés como un techo de cristal que no te deja subir. Y entonces las mujeres no pueden ascender como deberían ascender. Y ahí no hay esa equidad, digamos. O sea, si vos comparás, hay una estadística que dice que el 11% de los CEOs a nivel mundial son mujeres, el 11% de todas las grandes empresas transnacionales. Entonces, digo, no nos pasan las cooperativas. Pasa en todos los niveles. Te iba a preguntar cómo estamos a nivel mundial, cómo nos ves a nivel mundial. Y bueno, a nivel mundial, como te decía, esa estadística es del 11% para abajo. Ahora, digo, fíjense, por ejemplo, también empezamos a tener presidentas mujeres, pero ¿cuántos, por ejemplo, cuántos años nos ha llevado? Primero, tener el derecho al voto. Primero, las mujeres no votábamos porque éramos mujeres. Piense, tuvimos que luchar para conquistar derechos civiles, derechos políticos. Bueno, ahora tenemos mujeres presidentas en la región, hemos tenido. Ahora, qué sé yo, Hillary Clinton se está promoviendo para ser presidenta. Digo, pero Estados Unidos no ha tenido una presidenta mujer. Bueno, sí es que te ha tocado vivir, tal vez en carne propia, esto, ¿no? Este tema de la equidad a nivel nacional, en lo que es el trato, en lo que es la inserción, dentro de los fases, por ejemplo, mismo. Bueno, así que estamos trabajando ya a nivel nacional por esto. Y ves con perspectivas buenas, desde tu punto de vista como mujer, esto, y con respecto a una proyección. Yo lo veo, yo creo que este es un momento muy propicio. Creo que el tema está en la agenda, está en la agenda a nivel nacional, a nivel mundial. Está muy en la agenda. Bueno, digo, han pasado muchas cosas para esto, ¿no? Todo el tema de la campaña, ni una menos. Digo, hay otras facetas que están vinculadas al tema del género y de la participación de la mujer. No podemos mirar para otro lado. Entonces, la sociedad está tomando cada vez más, está tomando el tema. Y en el movimiento cooperativo yo también veo, muy esperanzadamente, creo que también se está tomando con mucha fuerza el tema. Como te decía, se va a hacer esta encuesta, vamos a tener mejor los números. Y yo aspiro a que el movimiento cooperativo pueda ser un poco un actor clave para promover a nivel de la sociedad el tema de la equidad de género. ¿Por qué? Porque está en sus valores y en sus principios. Porque por ahí, desde allí, se pueden después promover políticas públicas. El Estado tiene que jugar un rol importante en políticas públicas para promover. Todavía falta. Digo, Uruguay, por ejemplo, es un pionero que está avanzando con... Ha tomado el tema de las políticas de cuidado a nivel nacional. ¿Sí? Y lo está trabajando. Entonces, digo, bueno, hay que mirar Uruguay, hay que mirar, qué sé yo, otros países. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Hay apoyo del Estado...? O sea, es como... ¿Hay toma de conciencia tal vez a nivel que tiene que haber? Me parece que hay mucha toma de conciencia, que hay mucha movilización por parte de las bases, pero me parece que todavía nos falta, nos falta. Tiene que haber, a ver, políticas del Estado, por ejemplo, políticas de conciliación de la vida laboral, de la vida familiar y de la vida personal. Esto significa licencias de maternidad más extensas, licencias de paternidad también. Si no, una licencia... ¿Para que le permite a la mujer trabajar? Una licencia de paternidad que puedas estar en el momento del parto, del momento de los primeros días de la crianza del bebé. Digo, en los países como nórdicos, como Suecia, Finlandia, que... Canadá. Tienen medio... Sí, pero tienen menos estereotipos así de género. En ese sentido, ellos tienen una política pública muy importante, hasta con licencias parentales de dos años, que la tienen que tomar alternadamente el padre y la madre para estar presente en la crianza de sus hijos, ya no solo en el momento del nacimiento. Entonces, digo, el Estado tiene que tener políticas públicas, tiene que estar más presente. Yo creo que está cambiando mucho, mucho. Digo, hasta mismo en la escuela, los chicos ya vienen con otra cabeza. Digo, también hay otro respeto. Me parece que las nuevas generaciones ya tienen otro esquema, ¿no? Digo, en general, lo que uno ve... Por supuesto que seguís viendo noviazgos adolescentes violentos y en eso hay que estar con el ojo muy atento, porque, digo, eso está. Pero me parece que las nuevas generaciones vienen descontracturando o desarmando esta matriz que nosotros traemos desde años. Pero, bueno, no te puedo decir un tiempo. Les digo algo, los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no es cierto? Para el 2050 están pidiendo que trabajemos por un mundo 50-50. Pero, bueno, 50-50. Un mundo 50-50. Es el objetivo. Es el movimiento cooperativo a nivel mundial se ha sumado a la campaña por un mundo 50-50 para el 2050. Último. ¿Qué le diría a la gente, Franco, perdón, que le interrumpa así de golpe? Está acompañando a la gente del diario. Estamos aquí para el canal de Tío Pugio. A esas tíopugiense que están viéndote en este momento a más de casa, a mujeres profesionales, encargadas de negocios, de empresas. ¿Qué les diría? Que son protagonistas de su propia vida, que son protagonistas de la historia de su localidad, que se tienen que comprometer con las instituciones y que tienen que trabajar, aprovechar estos espacios. que eso redunda para el bien de todos. Es decir, que eso derrama después en el beneficio y en la calidad de vida de todos. Así que eso. Y con respecto al tema de las tareas del hogar y el cuidado. Bueno, primero, el cuidado es un derecho. Cuidémonos a nosotros mismos. Después también decidamos cómo queremos cuidar a nuestros seres queridos. Cómo organizar las tareas del cuidado. Y después, ahí creo que es muy importante el protagonismo, como decíamos, del mercado, en este caso las empresas. Acá tenemos una empresa cooperativa. El Estado, el Estado municipal sería en este caso. Con el intendente. Y también es importante el protagonismo de los hogares y de la comunidad. Entonces, tienen la posibilidad de llevarlo adelante. Y a los hombres que están mirando por ahí, que por ahora que aprenden a cocinar, a lavar la ropa y a hacer todas las actividades que tiene que hacer también la señora en la casa para darle la mano. Compartir lo que se llama corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Y también saben que el disfrute. Porque los varones, los hombres, tienen derecho a disfrutar de la crianza de sus hijos, de compartir todas esas cosas lindas que tiene la familia. Agradecerte simplemente. Por favor. No, gracias a ustedes. ¿Qué les pareció? Realmente, con números, con estadísticas, con la clara posibilidad que tienen las mujeres de participar y de crecer en esta participación, de incentivarse un poquito más y seguir trabajando por cualquier institución que sean, bienvenidas sean. Porque el aporte es muy, pero muy valioso de la mujer. El rol es fundamental en cualquier entidad, en cualquier institución. Así que bienvenidas sean y a participar gente y mujeres de Tío Pugio principalmente. Y los hombres, tenemos que dar este espacio que realmente ustedes necesitan mujeres para que así sea y para que tengamos un mundo mejor. Por eso vamos. Claro que sí. Bueno, charlamos hablando de mujeres. La tenemos allí a mano a una de las representantes de la cooperativa de servicios públicos, vivienda y crédito de Tío Pugio. Ella es María Pía Marinosi, la ingeniera María Pía Marinosi, que tiene como profesional, como ama de casa, como consejera, también misma un importante rol dentro de lo que es el aporte femenino. Así que qué más que tenerla de ella para poder charlar y darnos opinión también de lo que vive ella y de por qué emprender el cooperativismo, practicarlo y llevarlo a cabo también, que es lo que siente. Bueno, un fiel ejemplo de lo que decía Analia recién, María Pía Marinosi, integrante de este consejo administrativo aquí de esta cooperativa de servicios públicos, vivienda y crédito de Tío Pugio. Profesional también, con una familia a cargo. Bueno, ¿cómo te va María Pía? Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias por la invitación también, por supuesto, y para hacer ver este rol tan importante que es lo que está pidiendo la sociedad, la participación inclusiva de la mujer, la equidad, y cómo vivís todo esto personalmente en el transcurso de tu vida, con tu actitud como mujer, y cómo ves también el trato hacia vos de parte de tus compañeros. No, no, la verdad que, bueno, muchas veces uno cada mañana que uno se levanta y arranca, cuando suena el despertador, la verdad que, ¿para qué? Uno dice, ¿para qué? Y bueno, cuando ve, yo en mi caso que tengo una familia y tengo... Quería preguntar acerca de esas, de tus responsabilidades. Exacto. Cada mañana que me levanto, mucha gente también me pregunta para qué participás en la cooperativa, o te gusta, o cuál es tu rol, o... Y la verdad que yo miro a mis hijas todas las mañanas y yo quiero un mundo mejor. A lo mejor soy utópica o soñadora, pero la verdad que yo sueño con poder desde lo chiquito, ¿no? Desde lo cotidiano, de lo diario, de tratar de dejarle, qué sé yo, un mejor lugar. Y entonces, bueno, creo que involucrándose y participando, ya sea en una cooperativa, en una escuela, en una cooperadora, en el club, en un barrio, en un comedor, digamos, participando desde distintos ámbitos, creo que sería todo distinto, me parece a mí. Institucionalmente me toca de cerca, participo en dos instituciones, en mi lugar, en mi pueblo, y me toca estar rodeado de hombres y de muchas mujeres. De la actitud también pujante, de un punto de vista diferente, que a los hombres a veces no lo vemos, y es cierto, nos van a ayudar en muchísimas oportunidades. Lo mismo te tocará a vos también, con tu punto de vista femenino, en este caso, que en cierta forma es femenino, es un toque especial que le da la mujer y nos ayuda un montón. Sí, no, la verdad que, bueno, yo quiero declarar que no soy feminista, porque, no, 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 porque en realidad puede sonar que, pero yo creo que vamos de la mano uno al lado del otro, tenemos que ser un complemento, y creo que es esencial y es básico para poder, digamos, progresar como sociedad, a eso me refiero, ¿no? Exacto, sí, sí. Creo que uno no tiene que sentirse mejor o porque sea mujer, no, no, o inferior, creo que nos tenemos que poner la camiseta y decir, bueno, me gusta participar, quiero esto, quiero lograr aprender otras cosas también, ¿no? Bueno, te felicito por tu capacidad de poder llevar adelante todo esto, y más allá de esto también quería saber, ¿cómo te tratan los compañeros aquí? ¿Cómo te tratan también, bueno, todo el grupo de asociados? ¿Cómo te trata la gente? ¿Cómo te tratan en tu casa? Que también es fundamental esto, el acompañamiento, ese complemento que necesita la mujer como necesita el hombre a la hora de irnos a las reuniones, a la hora de estar por algún problema de la institución. No, la verdad, bueno, por parte, en casa, sin familia, sin el apoyo familiar, imposible sería, por parte de la cooperativa, los compañeros, bueno, también tenemos integrantes mujeres, tanto Daniela, bueno, las chicas y las compañeras también de trabajo, acá que integran la familia de la cooperativa, estamos juntas y no es que somos un grupo de mujeres, yo también estoy involucrada en distintos temas también de los hombres, no es solamente... Hay camaradería, hay trabajo en equipo, hay cordialidad, hay respeto por sobre todas las cosas, y no quiere decir que porque seamos chicas somos las que adornamos o decoramos, sino que también decidimos si se va a hacer un X proyecto o se va a avanzar en otro, y eso está muy bueno y habla muy bien de este grupo. Me parece muy bueno. Por último también, decirle a la mujer de Tío Pugio, que por ahí se pregunta, ¿qué hace esta mujer, María Pía, con tantas cosas? Que se animen, que se animen, sin dudas, que se animen a participar, no solamente venir a pagar la factura, que nos pasa que vemos que muchas mujeres vienen a pagar la factura y a la hora de participar o de buscar mujeres para llamar el consejo, para formar un grupo de trabajo, nos cuesta. Entonces, que se animen, que está muy bueno participar. Igualmente, así fuese fuera del ámbito cooperativo, también institucionales, lo mismo. Sin dudas, sin dudas. Yo creo que es un rol que no podemos, digamos, es un derecho que lo tenemos que aprovechar. María Pía, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos de Tío Pugio, momentos de ir a otra de las pausas en este momento en Infocop. Así que, bueno, vamos a ir a la pausa. Mientras les recordamos, pueden ya adquirir las tarjetas que están en la venta para participar de esta gran cena show, donde estará el Barrio y el Inche, el Popo Giaveno, cena estelar con 60 premios para los sociados. Al llegarse los socios al centro comercial, adquirir las tarjetas y a disfrutar de una noche especial para ustedes. Vamos a la pausa, ya regresamos. Última oportunidad para adquirir tu entrada y festejar los 60 años de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pugio Limitada. Hasta el 10 de septiembre, tenés tiempo. No te quedes sin tu lugar para disfrutar del espectacular show de Valeria Lynch y el Popo Giaveno. Adquirí tu entrada en el Centro de Desarrollo Comercial. Bueno, estuvimos también llegándonos a lo que han sido los festejos del Día del Maestro en otras instituciones escolares, como en el caso también de esta Escuela Remedios de Escalada, que tuvo su festejo del Día del Maestro paso del día viernes al día lunes. Estuvimos en parte lo que fue el acto, la ceremonia. Estuvimos charlando también con la profe a cargo de la organización de actos y celebración del Día del Maestro, que no queremos dejar pasar. Y por supuesto, mandarle un gran saludo. Por eso nos acercamos a charlar con la profe a cargo de la organización del acto, una de las formadoras escolares, en este caso, intelectuales que tiene la Escuela Remedios de Escalada tan importante. Y mandarle un saludo grande y un feliz día del docente a esta gente que se dedica a los tesoros más valiosos que tenemos en nuestra vida, a nuestros hijos, a enseñarles, a educarlos, a llevarlos por el mejor de los caminos, el de la educación y el aprendizaje. Así que gracias por estar por allí y espero sigan haciéndonos fácil este camino a los papás, docentes, a seguir trabajando por el bienestar. Uno de los pilares fundamentales, recordamos, de la sociedad, más allá de lo que es salud, de lo que es seguridad, es la educación. En tiempos tan difíciles para ustedes, docentes, gracias por lo que hacen y espero sigan teniendo muchos felices días. No solamente el Día Domingo Faustino Sarmiento, que es el día especial, sino todos y cada uno de ellos. Papás, esperemos seguir acompañando a los docentes. Entonces, bueno, vamos a lo que nos decía la gente de la organización de la Escuela Ramírez de Escalada con respecto al acto homenaje del Día del Maestro. Bueno, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te van de todo? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Organizando este acto, conmemoración del Día del Maestro, para ustedes y para toda la comunidad. Es uno de los primeros fundamentales de la educación, la seguridad, la salud. Bueno, pero por eso, para ustedes y para todas las comunidades, es realmente muy importante. Así que simplemente nos acercamos para saludarte. En nombre tuyo, quizá toda la gente del equipo de cuerpo docente de la Escuela Ramírez de Escalada. Y que nos cuentes un poquito de qué va a acontecer por acá, ¿no? Bueno, vamos a hacer un acto que esperemos que le guste a todos mis compañeros. Van a trabajar en este acto, van a participar alumnos de quinto grado, de los dos quintos, de sexto grado también. Y es sorpresa, o sea que mucho hay cosas que van a pasar, que ustedes, bueno, en la filmación las van a poder ver y las van a poder disfrutar y espero que realmente les guste el acto. En cierta manera es un homenaje interno a todo el equipo de cuerpo docente de la Escuela. Son como actos que uno trata de hacer para que a sus compañeros les gusten y los disfruten también. ¿Estuvieron participando los chicos de esto? ¿Ellos fueron de la idea también de poder hacerlo? Sí, sí, quinto grado, quinto grado y algunos de sexto. ¿Ellos van a estar entonces en la exposición? Sí, sí, van a estar en el acto, digamos, en la escena principal van a estar. Bueno, ya se viene, así que te dejamos seguir trabajando, a preparar, voy a seguir preparando todo y ya comenzaré. Dale, muchísimas gracias. Feliz día, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A quien fue una de las personalidades más importantes en la historia argentina, doctor Mico Favos Sarmiento, al que todos recordamos con profundo orgullo y respeto por el empeño y la dedicación que puso en todas las tareas que emprendió, desde que fue un joven maestro jurar hasta ocupar el presidente del refugio. Aquí está, dondeando jubilosa en su armonía tricolor del firmamento, más sagrada que todos los valos del mundo. recibimos con un joven maestro y respeto por el empeño 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 y respeto por el empeño. ¡Gracias! 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 y divulgó desde mi pequeño amor por la lectura, por lo que Sarmiento aprendió a leer a los cuatro años antes de comenzar la escuela en su ciudad natal. Sarmiento no solo fue maestro, como periodista publicó artículos de diarios chilenos y fundó el periódico Ensofna. Llegó a ser gobernador de San Juan, donde decretó la ley de enseñanza primaria obligatoria. A los 57 años fue electo presidenta de la República. Desde la presidencia estimula la educación y la cultura. Creó numerosas escuelas primarias, falleció el 11 de septiembre de 1888, en la misma provincia. Pobreza es la que nació. A continuación de San Juan, de quinto grado A, hará una demostración de una coreografía con cintas. Canción Maestras de Jujuy. ¡Gracias! 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 Bueno, también hay más actividad en lo que tiene que ver con el orden bomberil en Tío Pugio. Días pasados hubo una capacitación, vimos movimientos de muchos bomberos de 15 localidades de la provincia de Córdoba que estuvieron en Tío Pugio. ¿Qué es lo que estaban haciendo acerca de qué se trató esta capacitación? Muy importante. Bueno, de esto nos cuenta Vanessa Prudencio, la jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Detalles entonces de qué fue lo acontecido en Tío Pugio en estos días pasados, precisamente durante el fin de semana, durante 24 horas corridas, de qué se trató este curso de formación muy importante. Los bomberos que siguen capacitándose, dejando horas de su familia de lado, ahora para capacitarse, para tener una mejor atención en momentos cruciales de nuestras vidas. Ojalá nunca nos toque, pero que claro que sí, ellos están preparados para que así sea, para darnos la mejor atención en esos momentos tan difíciles. Vanessa Prudencio nos cuenta detalles de este curso de capacitación que se llevó a cabo en Tío Pugio. Vanessa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por permitirnos charlar un poquito con vos, porque hemos visto movimientos en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tío Pugio este fin de semana nuevamente. Sí, sí, el fin de semana tuvimos concurrencia de varios bomberos de muchas localidades de la provincia, debido a que se dictó el tercer nivel, que se le llama, el curso fue Administración de Desastres y participaron 15 localidades diferentes. En 34 bomberos, en los que se encontraron, la ubicación del curso fue en la escuela secundaria, y bueno, tuvieron visitas en el cuartel porque cenaron el día sábado. El curso contaba de 24 horas corridas, que tenían que estar despiertos, y bueno, trabajando sobre el mismo, era Administración de Desastre. Lo dictó el comandante José Nievas, bombero de Córdoba, y bueno, no sé, ¿qué otra información? Lo que hace a los bomberos, decía 15 bomberos de la regional o de la parte centro de la provincia de Córdoba. No, 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 es de toda la provincia, 15 localidades diferentes, la verdad que no las sé todas. No, no, pero es simplemente para recalcar esto, usted era un presidente de Tío Pugio, localidades de toda la provincia de Córdoba. Sí, sí, el curso es provincial, se divide en dos sedes, y bueno, una de las sedes, los que están participando los chicos, que es Gabriel Moroncini y Melisa Pedraza, de nuestra localidad. Ellos lo están haciendo, entonces, bueno, los dos últimos cursos se realizaron en otras localidades, en Marcos Juárez, y bueno, se eligió Tío Pugio para este último. Un orgullo, ¿no?, que estén ustedes también aquí. Sí, un orgullo para, o sea, para que se salga de la sede, que es Córdoba, y bueno, ser las localidades elegidas, por ahí, sí, es un orgullo. Y otra de las cosas también que recalcar es los bomberos que participan aquí en este curso, que son varios niveles, creo que son tres niveles los que tienen de capacitación, o cuatro para ya ser, bueno, después seguir especializándose, no sé, no, en distintas áreas. Sí, sí, son cuatro niveles los que tenemos que tener como para llegar a tener las distintas jerarquías. ¿Qué es lo máximo, un oficial sería? Sería un cuarto nivel, sería lo máximo. Sí, es para tener las distintas jerarquías que puede llegar a tener un bombero. Importante la capacitación que tiene que ver con distintos fenómenos o lo que hace a acontecimientos, eventos lamentables de desastres y demás. Sí, sí, administración de desastres es muy complejo el curso y completo, por eso se trata de estar en 24 horas de despierto, como que te ponen a prueba como persona y como bombero, qué harías en una situación extrema, ¿no es cierto? Bueno, está bueno, está bueno. Muy bueno y la posibilidad que los chicos de tipo que estén también formándose, capacitándose, qué hace al servicio de los demás. Sí, sí, actualmente tenemos gente capacitándose en segundo nivel y en tercer nivel, sí. Vanessa, bueno, felicitaciones, muchas gracias, seguir trabajando por el bien de todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Gracias a vos. Bueno, hemos llegado al final de otra edición de Infocop. Muchísimas cosas realmente para contarles en lo que tiene que ver con imágenes, tiene que ver con distintos eventos, con cosas que van pasando en este Tío Pugio, que no para de hacer cosas, que en estos días tiene muchísimo movimiento porque hay más charlas. Se viene la charla de César Luis Menotti, este próximo 19, allí en el Salón Auditorium por la tarde, a partir de la hora 19 ya toda la gente puede llegarse por allí. Lo vamos a invitar a todos a que estén presentes en esta charla de César Luis Menotti. Y recordando también, no solamente esto, sino que hay inauguraciones de nuevas áreas que tiene la gente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pugio, que tiene también más adelante la misa homenaje a todos los socios y en acción de gracias por todo lo que se ha brindado hasta el momento. Así que bueno, hay muchas cosas y la gran fiesta el día primero de octubre. Y muchas cosas más que tenemos para contarles que nos quedan por allí, patente en lo que es la parte técnica, en la parte de redes eléctricas. Próximamente prometeremos contarles cómo los mediadores inteligentes, otras novedades que vamos adelantando, ya vamos a desarrollar en lo que es la información aquí en Infocop. Como cualquiera que tienen ustedes, simplemente se comunican con quienes habla Darío Ranucoli, mediante Facebook me pueden contactar, me pueden buscar a través de también la vía telefónica 154-223-218 con características de la zona de Villa María, allí también me pueden localizar. O también contactarse con Virginia Sánchez, referente aquí en Tío Pugio, por supuesto Virgi, o con Lario Campreger también, buscarlo en Facebook, otro referente aquí en Tío Pugio, para que nos digan a dónde quieren que estemos y allí estaremos con toda la información para transmitirla masivamente a toda la gente esta de Tío Pugio, de este pueblo tan pero tan lindo. Amigos, una buena semana, nos reencontramos jueves 21 horas, domingo a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí por el Canal 2. Orgullo también de la gente de Tío Pugio, este Canal 2, opologado por Afka, claro que sí. Allí entonces estaremos con más información de este lindo Tío Pugio. Chau, chau. Buena semana para todos.